Pero esta lucha es tan rebeldada Con tu mamá que venció de ahí a mí Si no yo la veo y no quiero olvidar Ella se entregó el tiempo del cuello Y por eso se va Ella quiere volver y quiere bailar Bailar, no quiero olvidar Ella se empezó el tiempo del cuello Y por eso nunca perdí Ella está mirada desde el dedo Yo llame un pibito de Romeo Nunca he escuchado los consejos Y cuando está conmigo Telefano Que se emborrachó Y conmigo se cagó En tu botella de champán Y cruzada a mi besita Una llamita y a mi me llora Y yo siempre su pielmente llora Que se emborrachó Y yo siempre su pielmente llora Y conmigo se cagó Y la cantante ruido Y ya la cantante Que? Y la cantante Que? Ella quiere volver y ella quiere bailar Si no yo no leo y me quiero olvidar Ellos no leo y me quiero olvidar Ella se entregó el tiempo del cuello ¡Suscríbete al canal!